Ayer soñé que lo haré y otra vez lo intentaré Me esperaré a que se esconda el sol y soltaré, y soltaré Me esperaré a que se esconda el sol y soltaré Hoy la verdad, soñará la luz y no estaré Que hayas estado, son tu malas, un buen sabor Para morir, para morir, son tu malas, un buen sabor Niña, ven aquí, hoy no puedo estar sin mí Me da miedo la oscuridad, cerca tu mano, hazme a mí Niña, ven aquí, hoy no puedo estar sin mí Me da miedo la oscuridad, cerca tu mano, hazme a mí Hoy sé que volaré y otra vez lo intentaré Me esperaré a que se esconda el sol y soltaré, y soltaré Me esperaré a que se esconda el sol y soltaré Niña, ven aquí, hoy no puedo estar sin ti Me da miedo la oscuridad, cerca tu mano, hazme a mí Niña, ven aquí, hoy no puedo estar sin ti Me da miedo la oscuridad, cerca tu mano, hazme a mí Me da miedo la oscuridad, cerca tu mano, hazme a mí Rubén Caballero, aquí, en la guitarra, ese aplauso ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Ven al bajo! ¡Lo gran, Miquel Artiega! ¡Arte! En el centro, el gran, Rufo en la batería ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos! ¡Vamos, Rubén! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, Rubén! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Pasarlo de puta madre! ¡Adiós!